Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy os traigo algo muy diferente a lo que hago en los otros vídeos. No sé vosotros, pero yo generalmente, cuando voy a un congreso o a unas jornadas de educación, voy ahí a escuchar a unas personas que supuestamente saben muchísimo de una técnica de educación, que resulta que es lo más, que hay miles de millones de trillones de estudios que demuestran que si no la practicas es que no tienes ni idea y lo haces fatal. ¿No te dicen cómo se aplica la técnica? ¿Sólo dicen lo buena que es y lo bien que les funciona? ¿Y luego vuelves a tu casa? Yo no sé nada, yo pensaba que sabía dar clase, pero no sé nada. Eso si tienes suerte y no te están intentando vender algún libro, algún producto, algún curso o alguna historia que te cueste el dinero. En fin, que como dice mi mujer, yo soy siempre un quejica. Y como resulta que quejarse creo que está muy bien, pero además se pueden hacer cosas para cambiar aquello que no nos gusta, pues mira, me he lanzado y he decidido organizar unas jornadas para la formación profesional. Esto, por supuesto, no lo he hecho solo, lo he hecho con otros profesores que nos hemos juntado para hablar de la formación profesional. Tenemos una idea muy clara, que cuando vuelvas a tu casa tengas una serie de herramientas o de instrucciones con las que claramente puedas aplicar lo que se ha explicado si es que te interesa. En resumen, la filosofía, menos palabras y más herramientas. Y como somos profesores y no tenemos ningún interés económico en nada, porque de hecho no ganamos nada con esto, te podemos asegurar que lo que vamos a explicar es real y es para promocionar la FP, sin ningún interés detrás. Y como no hay ningún interés detrás, es gratis. ¿Y quiénes son los ponentes y de qué vamos a hablar? Miguel Ángel Ronda, profesor de FP en la Especialidad de Informática, sexto mejor docente FP España 2022 y especialista en Inteligencia Artificial y Big Data. Así que nos hablará de los retos y las amenazas de la inteligencia artificial en la formación profesional. María Jesús Marco, profesora de los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación en la UOC y distinción Jaume Vicens Vives 2021 a la calidad docente universitaria, que básicamente lleva trabajando en educación online desde que apareció Internet y nos hablará de los retos de la educación online. Cristian Negre, especialista en Evolución sin Notas, uno de los referentes nacionales en este tema y que por tanto nos hablará precisamente de cómo podemos llevar adecuadamente una evaluación sin notas. Y yo, que ya me conocéis, y que hablaré de cuáles son los retos de la nueva ley de FP y cómo se puede aplicar en los institutos. Al final, haremos una mesa redonda de cómo se puede llevar a cabo adecuadamente una transición entre la FP y la universidad, algo de lo que ya habla la nueva ley. Para ello, tenemos como invitado especial a Josep Prieto, que es responsable de la dirección académica de la formación profesional en la UOC. moderará la mesa Montse Madridejos, profesora de FP de Especialidad Informática y profesora de Introducción a la Programación en la UPC. Estas jornadas tendrán lugar el sábado 4 de noviembre en las instalaciones de la UOC en Barcelona. Nos puedes venir a seguir de forma presencial o nos puedes seguir también online. En la descripción encontrarás el enlace a la página web donde lo tienes todo explicado y donde si vas a venir presencial podrás inscribirte. Y al acabar las jornadas, si has venido de forma presencial, puedes sumarte con nosotros a nuestra cena de hermandad. ¿Te animas? ¡Comparte, por favor!